¿Tiene sentido hacer un volumen de seis meses? ¿Qué volumen va a hacer? O sea, ¿dónde pretende ganar más masa muscular? 111 kilos pesa Son 50 euros ¿Cómo que tiene que contar cuántas son? No lo entiendo ¿Por qué no sabe cuántas calorías come? ¡No, no, no! ¡No, no puede ser! ¿Cómo te vas a comer un kilo de carne al día? Hace drop set con lo que yo cojo la efectiva bien La segunda sale llorando, de verdad ¿Estás poniendo cebolla? Bueno gente, hace mucho que no vemos a nuestro queridísimo Andoni Se ve que ha hecho un volumen o no sé qué El volumen definitivo Tengo muchas ganas de verlo A ver qué es lo que ocurre ¡Sígueme en la plataforma morada! ¡Hostia! ¡Disfruten! Muy buenas, soy Andoni Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a una nueva serie Bienvenidos a mi cambio físico Mentira En este canal habéis visto anteriormente Una serie en la que transformaba el cuerpo de mi amigo Y la verdad que os encantó O sea, le disteis un apoyo brutal Y sinceramente me gusta mucho ese tipo de formatos Entonces, como sabéis Yo vengo de una reciente definición Con posterioridad hice un viaje Y más o menos el físico se ha mantenido ¿Y ahora qué proceso vengo a hacer? Sí, amigos, amigas Como podría ser un poco esperable Voy a hacer un volumen, ¿de acuerdo? Va a ser un volumen aproximadamente de 6 meses O al menos van a ser 6 meses En los que yo grabe mes a mes Es decir, van a ser... A ver ¿Tiene sentido hacer un volumen de 6 meses? Esa es la pregunta que te estarás haciendo Vengo a respondértela No Está en el límite, ¿no? De poco Pero es que un volumen de 6 meses no es nada Bueno, en definición de 6 meses te la compro Pero 6 meses haciendo volumen Tío, cuando estás empezando a progresar Y a sentirte a gusto En ese estado hormonal Cortas Porque un volumen tiene que ser progresivo Recordemos Entonces No le veo sentido Si haces un buen volumen Un buen volumen limpio Lo puedes alargar más Y seguir aprovechando ese estado guapo En el que tus marcas no paran de subir No paras de hacer récords No paras de crecer Te sientes súper bien Joder, comes a gusto ¿Sabes? No veo sentido hacer un volumen solo de 6 meses La verdad A no ser que, claro Te hayas pasado y te hayas puesto falete Y hayas hecho un volumen suciaco Ahí sí Tendrás que cortar un poco O hacer un minicat O una minidefinición O definir directamente Pero De forma normal No le veo mucho sentido Yo Yo creo que No le veo sentido Hacer un volumen de 6 meses Es muy poco tiempo, ¿no? Tío, hazlo al menos de eso No sé De 9, de 8 De un año Es que hacer un volumen de 6 meses No haces nada Hacer 6 meses Y van a ser 6 capítulos En el mismo formato Que cuando hicimos la transformación de Ander Pero en este caso voy a ser yo Va a ser el doble de capítulos Y va a ser en una etapa O sea, mes a mes Tendremos actualización del físico No De volumen Objetivos de volumen Bueno, evidentemente ganar masa muscular Pero vamos a tener varias cosas en cuenta Ya que pues ahora mismo Tanto yo físicamente Como a nivel de objetivos No quiero ganar demasiada grasa Es decir, no quiero hacer un volumen exagerado Como puede ser el que hice en 2022 Entonces para eso Pues en cada revisión Vamos a traquear Tanto medidas corporales Como peso Como evidentemente Lo que podamos apreciar visualmente Básicamente como hicimos con Ander Bienvenidos a una nueva serie Bienvenidos al primer capítulo En este vídeo vais a ver Tanto el día 1 Que es hoy Bueno, realmente el físico y el peso Os lo voy a enseñar mañana Porque ya no estoy en ayunas Y el primer mes concluido Es decir, el día 30 Así que espero que os guste muchísimo este proceso Muchísimas gracias por dejarme brindar Esta maravillosa serie Juntos Esperemos que todo salga súper ¿Cómo será el volumen de Andoni de 6 meses tú? La siguiente chicos Estoy con gorro antes de nada ¿Vale? No me queméis Porque tengo unos pelos súper alborotados Así que no me queméis Por eso Ya estamos en ayunas Así que voy a enseñar el físico actual Y el peso corporal Así que antes de nada Vamos a hacer un pequeño posing Vale Físico de Andoni Antes del volumen ¿Qué volumen va a hacer? O sea, ¿dónde pretende ganar más masa muscular? En las piernas, poco más ¿No? O sea, ¿dónde pretende ganar masa muscular? Mi pregunta Porque su objetivo es hacer un vídeo espectacular En el que se vea un gran cambio en 6 meses ¿Dónde se va a ver? Como mucho en las piernas, hermano Porque es que Tus bíceps No van a crecer mucho más, ¿eh? O el pecho O los dorsales Los dorsales un poco sí Si lleva mandangón No sé si lleva Pero es que sí Qué locura Sí, sí, las piernas y ya está, ¿no? Supongo Pero es que el resto es Es espectacular Puede ganar calidad muscular, ¿no? Pero Es que está enorme, tío Mira, mira la densidad de la espalda, tú Puede ganar mucha masa muscular en femoral, ¿eh? No, a lo mejor no está apretando Tampoco es muy amplio En aductor Gemelos Bueno Bueno A tope Y ahora ya Vamos a pesarnos Otro 111 kilos pesa Casi no Opciones de under Y en realidad En las transformaciones de cualquier persona Son los perímetros Ya que puede haber meses En los que el peso se mantenga Pero si los perímetros son favorables Pues evidentemente Hay un progreso por medio Así que vamos Es que vaya tetas, tío Vaya pectoral Vaya bíceps Vaya trapecios Dios mío De mi vida Lo que hace el pan con memelada No Lo que hace Bic Con el código de los diez Dentro de un año estoy así Yo compro prote Meto el descuento Así consigo los músculos que yo tengo Bic para mí Bic para ti Bic, Bic, Bic Una rebajita Claro que sí, guapi Bic para mí Bic para ti Bic, Bic, Bic Para mí Bic para ti Porque sigo tomando la mejor proteína de todo el mercado O sea, medirnos los perímetros El perímetraje de varias zonas Vamos a empezar con los brazos Con las bazocas Obviamente A ver, me voy a medir ¿Cuánto le mide el brazo, Andoni? Es más complicado que si te ayude a alguien Estamos, como digo, en ayuno Probablemente su grupo muscular más fuerte ¿Cuánto le mide el brazo? Voy a tener el brazo chiquito Son 51 51 en el brazo derecho Pues tampoco es tanto, ¿no? Me esperaba más Ay, que es una locura Pero tampoco es tanto Y listo De momento esos son los perímetrajes iniciales Vamos a ir viendo mes a mes Cómo va avanzando la situación Obviamente no podemos esperar que crezca Un centímetro el bítex mensualmente Lo que vamos a tener más en cuenta Pues será cuando acabe el proceso Veremos un poquito también Me lo voy a tomar las mediciones cada mes Pero lo importante será dentro de seis meses Y también ver un poquito cómo va la cintura Que empiece la transformación Bueno, amiguitos míos Primer día de planning Primer día de dieta A ver cómo lo hace Volumen Ahora mismo es cuando empieza mi winter arco Mi arco de invierno Y lo que os vengo a enseñar hoy Creo que hoy no voy a enseñar la de entrenamiento Enseñaré pues a lo largo de las semanas Pero hoy lo que quiero enseñaros es mi dieta Y cómo vamos a comenzar Obviamente Vale, 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 vale La dieta de Andoni de volumen, ¿eh? En función de cómo vaya yendo el peso Iremos reajustando, subiendo, bajando cantidades, ¿vale? Vamos a empezar con una comida un poco promedio Por decir, en cuanto a cantidades Tampoco va a ser muy alta Por cierto, hoy he pesado prácticamente un kilo menos que ayer O sea que eso me hace entender De que ayer pues estábamos un poquito retenidos Súper retenido, tío Joder Pobre chaval Hostias A mí no se me acumula mucha grasa Se me acumula más la parte de atrás de la espalda Eso, hoy hemos dado 110,3 Y os voy a enseñar mi desayuno Primera comida del día Que se va a basar en todo lo que veis aquí, ¿de acuerdo? Eso es crema de arroz del supermercado Que la de MyProtein se me ha acomodado Vale, toma proteína, no sé qué, no sé cuánto Primera comida y comida por entrenamiento Así que disfruta Segunda comida del día Ya he venido de entrenar, amigos, amigas Así que os vengo a enseñar cuál es mi comida Por entrenamiento y segunda comida del día Por cierto, no había dicho cuántas comillas voy a hacer al día Pero van a ser 5 Las calorías os lo digo al final del día Porque tengo que contar aún cuántas son, la verdad Pero bueno Comida contundente ¿Cómo que tiene que contar cuántas son? No lo entiendo ¿Por qué no sabe cuántas calorías come? No entiendo por qué no lo sabe ¿Está haciendo esta dieta? 400 gramos de carne 100 gramos de arroz Y bueno, luego es cierto que tenemos aquí un poquito de venta ¿400 gramos de carne ha dicho? Comida contundente 400 gramos de carne 100 gramos de arroz Hermano Se come la carne que me como yo en un día En una comida Bien Y bueno, luego es cierto que tenemos aquí un poquito de verdura Que a mí me gusta ensalada, personalmente Vamos a comer Que la verdad tengo un montón de abres Porque desde la primera comida han pasado como Sin exagerar 7 horas LOL Que aproveche, amigos Un besito Plano repetitivo Pero os vengo a enseñar mi tercera comida Que es exactamente igual que la primera Serían 75 gramos de crema de arroz 40 gramos de proteína Y ¿Cuánta comida líquida, de verdad? No me gusta nada Bueno, para el volumen se supone que bien, tal Pero es que a mí me gusta masticar Me gusta comer Muchas cremas de arroz, muchas cosas 25 gramos de crema de cacahuete O de algún fruto seco Como sabéis Y como os había dicho Este volumen va a ser de 6 meses Y pues van a ser 6 capítulos Había pensado en cada capítulo Centrarme también en un entrenamiento de la semana Yo generalmente suelo entrenar 5 días a la semana Pero bueno, igual puedo meter 6 días a la semana Y de este modo Pues evidentemente enseñar entrenamientos de toda la semana En este vídeo vais a ver entrenamientos de pecho De pierna, de espalda, de todo Pero sí en cada episodio Centrarme en un entrenamiento al detalle Es decir, que en un entrenamiento Os lo explique pues series, repeticiones Y todo con full matices Creo que es buena idea Porque de este modo pues vamos a aprender bastante Como es Pero se va a meter otro día de entreno O sea, vale Joel, ¿tú crees que Andorio es chuzi? Es que lo parece mucho Tiene un físico un poco extraño A ver amigos, no me hagáis preguntas Que son como Hay vida después de la muerte Estamos solos en el universo No tienen respuesta Son preguntas que no tienen respuesta Podemos aquí divagar Filosofar Y hacer un simposio Un discurso de horas y horas Pero son preguntas que no tienen respuesta No os puedo ayudar Preciosos, varias horas después La verdad que tengo una cara reventada Porque tengo un sueño que no me aguanto He ido al cine, por cierto Y vamos con la cuarta y penúltima comida Serían 100 gramos de arroz Y medio kilo, 500 gramos de pollo Mira, mira, mira Te voy a decir una cosa No, no, no No, no, puede ser ¿Cómo te vas a comer un kilo de carne al día? Hermano Es ecológico Que te vas a cargar todos los pollos Y las vacas del país O sea, ¿cómo vas a comer un kilo de carne al día? ¿Cuánta proteína es esa? Más lo que lleva ya el arroz en sí Más lo que lleva la crema de arroz en sí Y los botes de proteína que se ha tomado En el desayuno y en la merienda ¿Qué está haciendo? ¿Cómo te metes tantísima proteína, loco? O sea, ¿cuántos gramos de proteína hay ahí? O sea, vale que es alto y que pesa mucho Pero un kilo es muchísimo, ¿no? Ojo Para alguien natural Loco, qué locura A ver, ¿cuántos gramos son? 120 gramos El pollo tiene 22, ¿no? Vamos a hacer las cálculos El pollo tiene unos 22 gramos ¿Vale? Por cada 100 gramos Entonces si está comiendo tal ¿No? 400 Son 4 ¿Vale? Entonces son 88 gramos de proteína Más ¿Vale? Quedamos con el 88 Y luego la ternera, ¿cuánto tiene, gente? ¿Cuánto tiene la ternera? 24 24 24 por 4 O sea, 96 más 88 184 gramos de proteína Contando con que pesa 111 kilos Claro, hace un por dos Tampoco es tanto, ¿no? Pero, claro, no estamos... No, no Es muchísimo Porque, claro, lo que he dicho La proteína del resto de cosas Más las de los cazos de prote Prote Encima, malísima Muy mala calidad Se le va un montón, ¿no? Pero no se le va tanto, claro Al ser tan alto Pesando 111 kilates Claro, claro, claro Mejor que no se va tan alto, ¿no? O sea, a lo mejor que está en 3 gramos Me gustando Se tiene que tirar unos cuescos Tiene que beber mucha agua, ¿eh? Conta esto Un poco de verduritas Los espárragos estos verdes También me gustan mucho Así que esta sería la penúltima comida Y nos quedaría una más Que es exactamente igual que la anterior Así que, pues, igualmente ahora sí Hola, hola Estamos al día siguiente Ayer Mira Tenía otra comida Estaba súper, súper cansado Y la última comida que os enseñé Era la penúltima Pero fue la última No debía de haber sido la última Porque me faltaba una comida más Que era exactamente igual que las anteriores O sea que, por favor Perdonadme eso De verdad Estoy focused Estoy centrado Pero tenía muchísimo sueño Porque aún me estoy recuperando del jet lag Sinceramente Entonces, pues bueno Aún me cuesta un poquito Igualmente Me siento bien Me siento bien Hoy vamos a entrenar Va a ser el segundo entrenamiento ya en volumen Podríamos decir Vamos a entrenar espalda Así que os voy a enseñar Un poquito de lo que hacemos en este entrenamiento Y como digo Hoy, por ejemplo Llevo todas mis comidas bien Llevo dos comidas Y me faltan tres Dos cremas de arroz Y una comida sólida Así que Hoy sí se va a cumplir Porque pues hoy Espero estar más recuperado Que pesa Ed La crema de arroz tantas veces Es que una Mírate que te va Pero dos Y creo que tres Porque la última comida Era lo mismo Decía, creo Yo que sé Hola pequeño Hola pequeña Bienvenido a mi primer entrenamiento en volumen Verán las 35.000 series tú Verán las 35.000 series tú Me respalda Como había dicho antes Esta es la primera serie Vamos a hacer jalón Por cierto Alumno Vamos a hacer De una Voy a enseñarles Lo que es un entrenamiento intenso Vale, toda la máquina tranquilito Hace drop set Con lo que yo cojo la efectiva Bien Así como Pequeño tip Cuando no sepáis cuánto bajar en una drop set Así como consejo Sería un 25% Yo lo he hecho redondo He pasado de 100 a 75 Pero para que lo sepáis Nos anteponemos A una grave situación En la que el luter Nos comenta de que Haciendo remo con mancuerna No siente el dorsal Siento dolor Sin más Siento cansancio Pero no siento concentrado El dorsal Ni la espalda Me estás hablando de enamor O sea, del entrenamiento O de tu relación Pero aquí hay formas de trabajarlo, ¿no? Hay formas de trabajarlo O sea, ¿qué es lo que estamos trabajando? Pues mira Lo que estás trabajando tú Que sí que es lo que buscamos Es trabajar el dorsal Entonces Contra más pegado a la cadera Más lo vas a sentir aquí Contra más alejado Más lo vas a sentir arriba ¿Tú ahora, literal No estás sintiendo nada? No ¿No mucho? Pero a ver Sí siento como se consta Vale Pues entonces Exagera más El movimiento de llevarlo a la cadera Como si quise hacer un pullover Mira, yo te va a... Yo de consejo le daría Que tirase con el codo Y no con la mano Tenía el antebrazo Bastante protagonista En el movimiento Tenía así El brazo así La estaba cogiendo la bancuerna así Entonces se lo lleva bastante El antebrazo Que no tire tanto con la mano Sino con el codo Así transmites, ¿no? A la espalda Hay muchos ejercicios En los que No merece tanto la pena El ponerte ahí Tengo que sentirlo más Necesito sentirlo Que me queme O sea, si tú te estás asegurando Que va del punto A Al punto B De que estás haciendo La técnica correcta Y le estás... A ver Aquí Aquí muy correcta no es, ¿no? Que mete Mete mucho la cadera, ¿no? Mucho empuje Balancea un poquito, ¿no? Me gustaría que eso lo tirase con el codo Pero también es que está levantando Dios y la vida Me preguntaría No va a estar en el gym ¿Es indispensable llegar al fallo? Sí Nunca he probado los straps Es que hay diferencia De usarlo o no usarlo Muchísima Sobre todo eso En pesos libres Remo con barra Remo unilateral Como que habéis visto En algunas máquinas También es interesante Pero utilicéis siempre los straps Gente, luego mierda 311,4 O sea, así vamos en el cuarto día realmente Lo que pasa que el domingo Pues no entrené Estamos aquí entrenando pechito Tercer entrenamiento en volumen Y ya llevamos un par de ejercicios Vamos a hacer la press inclinada Así que Vean este tremendo ¡POM! Con las de 40 Ya que el primer ejercicio Ha sido bien intenso Bueno, el segundo, perdón Que hemos hecho press inclinado Multi-Power Y hemos hecho drop sets 4 series O sea que ya estamos bien fatigados Que ahora con 40 sobramos Como trabajo efectivo Porque vamos a llegar al fallo Y ahora os voy a explicar bien Sino también como a modo calentamiento Para que la rodilla Que es algo que personalmente Me sufre bastante Pues vaya entrando también en calor Y que luego pues ejercicios Como la prensa No sea tan perjudicial Entonces pues bueno Vamos a hacer dos Eso es como muy de chuzado ¿No? Hacer la pre-fatiga En extensión de cuádriceps Para luego En el principal Ir más lastrado Es que meterle caña Al lastrado ¿No? Esa es la gracia Aunque a lo mejor a cierto punto A lo mejor Andoni levanta tanto peso Que no le beneficia O sea ponerse una sentadilla A 300.000 kilos Le duele la espalda O tal No lo sé Pero a mí no me gusta Series en las que van a ser Intensas a morir Y vamos a ir al fallo Fallo Bajamos peso Fallo Y bajamos peso Es decir vamos a hacer doble descendente Igualmente ahora os enseñaré Cómo es exactamente Para que veáis un poquito Recorrido completo De verdad parece broma Pero las extensiones Es uno de los ejercicios Que parece que estás haciéndolo El recorrido completo Y no es así Sino que puedes subir más O elongar más Entonces pues bueno Vamos a intentar Ser cautelosos Esta máquina la utilicéis Gente lo he hecho muchas veces No me gusta Tiene mucha polea Es rara Meteos en la otra En la de placas Cuatro series Y aquí vamos a añadir Un método de intensidad Diferente Que se llama rest pause Que bueno muchos sabréis que Creo que lo hace por una lesión De rodilla Ah que tuvo Y no se recupera del todo bien Ah ostras No sabía que se lesionó Pero aquí no os explico Vamos a hacer repeticiones Tratando de quedarnos Muy cerca del fallo Vale Prácticamente a cero Descansaremos solo 20 segundos Volveremos a hacer otras 3-5 repeticiones efectivas Es decir buscando otra vez Como llegar a ese fallo En el menor tiempo posible Descansamos otra vez 20 segundos Y volvemos a hacer lo mismo Y eso sería solo una serie Vamos a hacer 3 series Vale hace cluster las 3 Eh Locura eh Pero mantiene el peso Mantiene la carga Hostia si haces una cluster De verdad De estas Bien hechas Con la respausa así De la segunda sale llorando De verdad 20 segundos y volvemos a hacer repeticiones Muy profunda eh Muy buena prensa Que muy cansado Acumulamos más repeticiones efectivas En una misma Pero y se queda así Madre mía Toda la sangre ahí Dios mío Vamos Sería una serie Así que vamos a hacer Dos De luz Tú empiezas por analíticos El día de pierna Me alegro que lo preguntes Te lo dejo En el comentario fijado El vídeo de mi entrenamiento de pierna Explicado el detalle Pam 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 y pam De un mes bajo Pesa poco como tú Así que vételo Vale No me hago responsable De lo que pueden sentir Al ver mi culo Vamos a hacer Búlgaras antipower Aquí yo veo a la gente Ponerse una barbaridad de peso Que envidia A mi esto me pesa un montón Pero bueno Aquí vamos a hacer Tres series como digo Y las repeticiones Pues bueno Va a ser dependiendo De cuántas podamos hacer Con este peso La idea siempre es la intensidad ¿Vale? O sea es lo importante Entonces lo importante Es llegar al fallo O quedarte muy cerca del fallo Entonces pues va a depender mucho Del orden de los ejercicios Etc, etc Partido de ese punto Mi intuición es que estaremos Entre 10-15 Pero insisto Si pudiésemos hacer 20 O sea nos damos cuenta En la misma serie Cuando llevamos 15 Que podemos hacer 20 Pues hacemos 20 ¿Sabes? Es decir Lo importante es llegar al fallo Así que vamos ¿Y por qué no le subo el peso Si llega a 20? Qué pereza Llegar hasta 20 repeticiones Dios mío Mejor jaca No tiene por qué Me gusta Me gusta ¿Por qué no? Meter la búlgara Si le quiere dar ahí Un toque de más Al glúteo Si le apetece hacer un lateral Por unificar La fuerza en ambas piernas Me parece guay Qué asco de ejercicio este Dios mío Último ejercicio de cuádriceps Ya Vamos a hacer 4 series Nuevamente en extensiones Pero Otras 4 extensiones Qué raro ¿no? Esto es como muy raro ¿no? Que vuelva a utilizar El mismo movimiento No sé Y no mete femoral Lo mete en otro día Eso Vamos ya con el último ejercicio Hemos hecho uno más Que no he enseñado Porque bueno No lo he grabado Que eran gemelos Básicamente porque suelo rotarlo Semanalmente Es decir Hay una semana que lo hago sentado Y otra semana que lo hago de pie Esta semana tocaba sentado Y bueno Simplemente suelo hacer 4 series De 12 a 15 repeticiones Aprox O sea no tiene mucho misterio Lo único que voy cambiando Sentado de pie Sentado de pie Semana sí Semana no Semana qué Alguna vez Ese ejercicio lo omitimos A ser sincero Pero bueno Sea como sea Vamos ya por el último ejercicio Que es el siguiente Adductor Aquí también vamos a hacer 4 semanas Creo que este es el único ejercicio Como que repito en la semana Tanto Porque hago pierna 2 veces a la semana Enfocados en pie Diferentes Pero adductor Siempre se repite Creo que le da un aspecto Muy bueno a la pierna Se hace 2 veces pierna a la semana Me parece muy acertado Le vendrá súper bien Porque bueno Como él ha dicho Tren inferior Está un poco descompensado Con el descomunal Tren superior Le vendrá súper bien Separar la pierna Qué putada También te digo El día de solo femoral Uff Un poco perezoso 4 series De 12 a 15 repeticiones A veces el peso se queda un poco corto Entonces vamos a más repeticiones O hacemos como bajadas Muy lentas Pero sea como sea Hay que fallar Bueno chicos Estamos ya aquí en el parque Pagando para que veáis Exactamente lo que hemos tardado Entrenando Mira 1 hora 59 minutos Básicamente 2 horas Y con descansos chill O sea A lo que me refiero Este entrenamiento La verdad que Pues tampoco se va tan largo O sea A lo largo de mi vida He llegado a entrenar Mucho 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 más La semana que viene Ya acabamos el primer capítulo Esta semana he subido Un kilo de peso Que es un montón La verdad Creo Pero ha sido una cosa De 2 días o así Es decir No es un peso real Lo más probable es que Puedamos bajar a 112 y medio Os pongo un poco al día amigos Estamos ahora mismo a lunes Primer día de la semana Ayer habríamos hecho las 4 semanas ya Pero ha habido un problema ¿Vale? Los últimos días Han sido un desastre absoluto He estado en Londres ¿Vale? En Reino Unido Pues básicamente Pues básicamente Y se ha ido todo a la perro O sea La verdad que la alimentación Fatal Solo he entrenado un día O sea La semana pasada Solo he entrenado 3 días Solo he entrenado un día Total La verdad que Fatality Y me da mucha rabia Que la revisión importante Pues sea Prácticamente ahora Ya que Pues creo que es el peor físico Que he tenido Durante estas últimas semanas Que me veía genial Más que verme genial Veía que estaba avanzado Todo correctamente So Como había dicho Pues un desastre Absolutamente Un desastre categórico Pero lo que he pensado Pues básicamente Para que sea un resultado Más o menos decente Pero a ver En un mes ¿Qué pretendes ver Andoni? No entiendo nada O sea En un mes ¿Qué pretendes ver en un mes de volumen? Gente No esperéis ver una panacea Ni locura en un mes de volumen ¿Eh? ¿Qué pretendes ver en un mes? Otra cosa es que vengas Hacia una bajada de peso Una recomposición corporal Ok Que tú lo tomes súper mega Ultra en serio Y vayas a tope ¿No? O seas principiante y demás Esos son otros casos Pero Andoni Con el nivelazo que ya tiene ¿Qué pretende ver en un mes? O sea Me sorprende De volumen Lo que sea Haga en este vídeo Y pese a las apesías Desde la última parte Ya que venía siendo en este vídeo Pues haya un resultado decente Durante los tres primeros días de la semana Lunes, martes, miércoles Ya me da tiempo A entrenar todo el cuerpo ¿Vale? Y de este modo Pues también recargar un poco de glucógeno Ya que como digo Pues he entrenado muy poco Así daría la casualidad De que no serían cuatro semanas El vídeo Sino exactamente un mes El miércoles Nos vemos con la revisión La última revisión And that's everything I wanted to say Un mes después del primer día Ya ha llegado El día ya He cumplido esos tres días Que os había dicho que quería Por todo el viaje y demás Así que lo primero que vamos a hacer Va a ser pesarnos Para ver cómo ha evolucionado el peso Yo más o menos ya lo sé Y ahora os voy a explicar unas cosas Pero vamos a ver Cuál es el peso después de un mes Tío Me hace un poco complicado Ha subido Se pesaba 111 Tres kilos y medio Con el nivelazo que ya tiene En un mes Que es posible Pero No sé si lo más efectivo ¿Cuánto ha sido de músculo realmente? No lo sé A lo mejor también es que ha comido Se hizo comida trampaller Y ya está Y ahí tenemos la La respuesta Y también es que el salto Pesa mucho Quieres que lo diga Lo digo Desde que llegué Es una locura Había días que he pesado Hasta 115,8 O sea casi 116 Que prácticamente 116 Dios mío Prácticamente serían casi 6 kilos Respecto a lo que empecé el vídeo Pero bueno Creo que son estados puntuales La verdad Lo que está claro Es que la tendencia es correcta Que hemos ido subiendo Desde el primer vídeo Y antes de comentaros Mis sensaciones A ver, a ver, a ver Yo entiendo que a él Al ser mucho Al ser de otra especie Él tiene que pesar Las variaciones de peso Son normales gente ¿Vale? Yo peso diferente Cada día En diferentes puntos de la semana Peso diferente Pero mis desviaciones No son tan grandes Aún estando en volumen Es una locura Yo entiendo que a él Al ser más grande Tienen que ser grandes Pero en un mes Subirte 6 kilos por encima Te estás poniendo gordo Cabrón Y encima con el nivelazo Que ya tiene O sea si tú un día En la báscula Ves que estás 6 kilos por encima Te estás poniendo cebolla No me jodas Digo yo, eh Voy a hacer Ideal feedback De este primer mes Vamos a enseñar El físico Ojo En un mesecito Pues lo veo bastante igual Es que no podemos esperar Muchas cosas en un mes Pero igualmente bestial Se ve menos limpio En la espalda Quizá un poquito Mi mano está muy grande Tío Este chaval De verdad Ahora vamos a tomarnos Lo siguiente Acabo de posar Por eso estoy fatigado Que por cierto Sí que noto los kilos de más En cuanto a fatiga Y resistencia Pero bueno El caso Voy a tomarme ahora Los perímetros Para no acordar exactamente De cuántos días Ha ganado en pierna 2 centímetros En cintura 2 centímetros En espalda 2 centímetros Bueno un grande Mies alto Pesa mucho De verdad Estaremos atentos A ver qué tal Las siguientes entregas Me causa mucha curiosidad Ver cómo acaba el sexto mes Si en el primer mes Ha subido ya 3 kilazos En algunos días Ha subido hasta 6 No sé cómo va a hacer el resto Pero bueno A lo mejor está haciendo Un volumen muy Exagerado Creo que al final No nos ha dicho las calorías Bueno En cualquier caso Si quieres una referencia De un buen volumen De alguien que totalmente es natural Y con una genética Bastante mediocre Tirando a normal Estándar Como la tuya Te la dejo Abajo ¿Vale? También te voy a dejar El link a mi dieta El link a mi estado En volumen Y el link A darme un beso Un like Y un comentario Muchas muchas gracias Eh Venta los directos Código y los dicen Y si te ha gustado este vídeo Te dejo otros por aquí Que te encantarán Si quieres un cambio físico Ya sabes Contáctame Y por favor Dale like Suscríbete Y comparte Si te gusta mi contenido Muchas muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Cabrones Cabronas Cabrones 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 Cabrones